Hola a todos, yo soy Lassi, bienvenidos de vuelta a Plague Tale, la última vez. Escapamos de una iglesia, ahora nuestro peor enemigo es el Papa. Y... Sí, estamos en este lugar donde estoy entrenando y se nos unió alguien más a nuestro ejército. Un herrero. Un herrero llamado Rodrik. Patea bastantes traseros, a diestra y siniestra. Muy bien. Muy bien, no deja de ser agresivo. Muy bien. Casi dolor. Muy bien. Sí, sí, sí. No, las estrellas. Es como interrumpir una conversación. Estás volviéndote loco, Rodrik. Loco. Estás demente. Sí. Sí, sí. Mira, es eso. Y lo que tú haces es eso. Ah, no. Muy bonito, muy bonito. A ver, um... Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Opeco? De acuerdo. Ok, se supone que me va a dar algo a este sujeto. Pero qué. Un fresco. Es... Es... Es raro. Es familiar. Incluye los símbolos de los pilas. Estos casales son las cosas que nos dicen. ¿Y qué nos dice? Incluso no entiendo todo. Son los tres puentes de aquí, maldita sea. Y cada uno de estos. Oh, no. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Oh, no. Hugo está muriendo, muchachos. Se está transformando en rata. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Solo me estás utilizando, ¿verdad? Sí. Oh, no. Vamos a regresar a la casa, ¿acaso? Oh, Dios mío. Ok. Y ahí lo vamos a dejar a que se muera. Oh, no. Oh, pobre. Pobre rata. Melly. Melly. You found him. More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well. Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worst for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... They threatened her. And I heard her name. Beatrice Storow. Mother is alive. She's alive. What? You managed to get Arthur out. It wasn't simple. Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She... She's too important to the Grand Inquisitor. No lo se, Doc. Be a ser una trampa. He... Uh... Question her... A lot. They... Torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing. All right? Oh, no. Oh, no. Hugo. Hugo. Ah! No, deja de morirte, maldito, o sea. We have to go at once. To my home. Now. Hugo. We'll stay here with him. It will be alright, my little brother. I swear. This time we will heal you. All right. I'll get the sanguinity genera. And some potions. And then we'll leave. Pero rápido. Rápido. No tenemos todo el día. Rayos. Capítulo. 12. Todo lo que queda. Vaya, vaya, vaya. No, apenas vamos cinco minutos. No, no lo voy a detener ahora. Vamos a continuar, muchachos. Continuemos. Hay capítulos que duran bastante poco. Y otros que duran bastante. Amicia. ¿Vas a estar bien? Sí. Es solo... Es extraño de volver. Vamos. Vamos por acá. Vaya eres bastante rápido Niño placuache Uy cosas muy bien Muy bien Uy ¿Qué es lo que pasa con ellos? No sé, pero no me gusta Vamos a salir de aquí ¿Están aún no intereses? ¿Están aún no intereses? ¿Están aún no intereses? ¿Están muy bienes? ¿Están muy bienes? ¿Están muy bienes? ¿Están muy bienes? ¿Por qué? ¿Están aún hay animales? ¿Están comenzando a dudas sobre eso? ¿Lukas? ¿Están tratando con eso luego? ¿Vale? ¿Hay alguna razón? ¡No! ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no bajo? ¿Cómo bajo? Oh no Las maté a todas Y ni siquiera puedo bajar ¿Qué malditos? Oh no Es el desperdicio Más grande que he hecho en toda mi vida Para venir a hablar Uy Uy A la grande Yo a la esposa de Kuka A la grande Le puse Kuka Uy Si tiene un comportamiento Demasiado agresivo Para ser ratas Matitas ratas La única forma de combatirla Es que todos los humanos Nos juntemos Así como ellas Y las ataquemos De igual forma Todos Ok ok Tengo una idea muchachos ¿Qué tal si rompemos esto? Para que se sape eso Uh Esto es mi hogar ¿Me escuchas? Mi hogar Corre 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 ahora Bien Uy Uy Espera Espera Supongo Te van a comer Eres un idiota Fuera de aquí Uy Uy Que maldita Si no No se puede entrar Oh Maldita rata De acuerdo La puerta La puerta La puerta Closed La cadena La otra La otra La puerta Espera La lantana Deberíamos usarla Para entrar La trampa Buena idea Tengo una La puerta Puede irme Volviendo Dime Cuando estás listo Ok Hagamos esto Estoy ahí Aquí vamos Puedes mover Puedes ver Mi camino Maldita Todas deben de tener Rabia Yo creo A la gente con rabia No les gusta la luz Entonces yo creo Que estos ratos Van de tener Bastante rabia Bastante No poquito Bastante rabia Muy bien Yo creo que con eso Uy no trae Bastantes ratas De acuerdo Si 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 Ah con la piedra ¿Verdad? No Listo Espera Gracias No eres morro Vámonos Ay ay Lucas We're not alone Oh Demasiadas ratas Ok Tenemos que correr Corre Corre Voy a matar Voy a matar Se me ocurre algo Oye 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 Bien 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 Ok Perro Mare Lo más sensato aquí Ok Es mandar a estas cosas De otro lado Para allá Todas No No Maldita sea Ok Para allá Todas Vamos a ver No Nada No puedo hacer nada Necesitamos herramientas Si encontramos herramientas Y vamos a poder hacer cosas Y No Esta no se remite Esta no se me remite Hmm Ok Necesitamos a Pasar Por lo tanto No Esto no Eso no lo va a hacer nada Esto En cambio Uh Atáquer Atáquer Lucas Behind this door I understand I'm with you Let's go Uy Miento esto Wow Oh no Otro vez Oh no ¿Quién es? Oh no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué rayos? ¿Ll, no está bien? ¿O no? ¿Ll, no estábamos atrás? ¿Ll? ¿Ll, no estábamos atrás? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? wow oh no oh no no voy a dejar que se junten los ratos oh están allá oh malditos ratos punks atrás ok dame eso dame la torcha yo nos guiaré qué es esto ver y ahora si es una mala idea ponerlo ahí muy bien tenemos que llegar a esa ventana de alguna forma entonces estoy investigando cosas oh no se lo llevaron junto con chanclas i should have buried him i should have i'm sorry i'm so sorry oh no pobre chanclas rest in pieces en pedazos descansa en pedazos no 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 es también hay tan ¿Qué está pasando, ratitas? ¿Qué está pachando? ¿Por qué no puedo prender aquella? No me está permitiendo usar la oleda. Ok, ok. ¿Qué es esto? Ah, es el cuarto de la madre. Claro. Tiene sentido, tiene sentido. Ya ves. Nada más. Lo que te estoy estos ratos desde que no están buscando el momento donde baje la guardia para mordisquear. Son unas malditas. No, no. Ahí están los pasos. Todo... todo es como lo que antes. No, no es eso. Ni si esto. No. ¿Qué es esto? ¿Por qué no su casa está en contacto? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tienes ganas? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. He must have been working on a more complex elixir. There has to be something else. Another place. Another room. Not that I know of. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also. She told me nothing. I never saw her. But that's it. Isn't there a place? Where she didn't want you to go. I don't know. Some place he protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly. Where are they? The garden. Let's go. Hey, tenemos que ir al jardín, muchachos. Ahí están las cosas de alchemistas que mi mamá dijo. Nunca toques. Y es lo que vamos a hacer exactamente. Toca todo. Se regrupa. Oh, no. Needle Ignifel. Oh, voy a crear estos. Oh, no. Púrate. Ya, 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 ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, púrate. Vamos por aquí. Sí, sí. Es lo que tú dices. Eh. Ok, señor Tlacuacher. No conozco el camino de mi propia casa. Tendrás que confiar en mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a salir. Claro que sí. Estoy aquí con ti. Pero tenemos que seguir. Uy, ¿qué es esto? Venga, chupacá. Y pisanguis o como se llame. Uy, alcohol. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Ese estado? ¿Los cuervos por qué no se comen a las ratas? Ah, tal vez. Hugo wouldn't have wanted us to leave. Cinco en rama. Cinco en rama. Bueno. Tal vez la cinco en rama es uno de los ingredientes principales. Para acabar con las ratas. Ah, digo. Sí, curar a mi hermano. Sí, claro. Ok. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Hola, señora ratas. Malditos. Ok. Voy a pasar por aquí. Ah. Ven lo mismo que yo, muchachos. Corre. Corre. Eso no dura para siempre. Vale, idiota. Ah. Eres un completo idiota. Eres un completo idiota. Ay, ¿por qué no escoges el de fuego? Escoge el de fuego, por el amor de Dios. Ok. Ok. Corre, corre. Muy bien. Estoy lleno de todo. Wow. Largo de aquí. Muy bien. ¿Podemos mover esto de alguna forma? No lo sé. No lo sé. Creo que necesitaré la ayuda de Tel Sopenko. ¿Dónde está? Está bien. Puedes venir. Vamos. Está bien. Puedes venir ahora. ¿Dónde está Tel Sopenko? Supone que me estás siguiendo. Ah, no. Ah, no. Ah, miren ya está con nosotros. Que bien. Capri. 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 Como un río. Un río de ruta. Es el único modo de llegar al agua. y te empujas y yo te veo por eso temadita burro uy 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 Wow, son gigantes A la grande le puse cuca Está lleno de cucas por todos lados Todas son cucas Todas son cucas Júbete Ok Oh no Uy, estuvo bastante cerca Ok Aparentemente esos tornados de ratas Apagan la lumbre del carrito Todas tened bastante cuidado 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 De acuerdo De acuerdo Uy Uy Esa es su vida todavía, pero... Más, hazlo más. ¡Uy, uy! Wow, son demasiados. Son demasiadísimos. ¡Uy, no! Acuérdate. Me quedan cuatro de estos. Sí, pero todavía tenemos que sobrevivir hasta el final. ¡Uy! Hay otra acá. Ok. Ok. Ok, lo estamos logrando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! Lo logramos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves? Estás bastante difícil. Sí, pero... No creo... No voy a pasar de nuevo. ¡Oh, vamos! No sé qué me dejó de ahí, pero... No quieres perderlo, ¿te vas? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada mal para un chico tlacuache. Nada mal para un chico tlacuache. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ya lo tengo. ¡Uy! ¿Quién es? Lucas. Esto es todo. Esto es donde vi a mi madre morir. Pero... Arthur dijo que todavía está vivo, ¿no? Sí. Pero... Pero esto es el pobre Lambert. Debería haber tomado el golpe en vez de ella. No sé quién es Lambert, pero... Ella... Ella todavía está vivo. Pero... Pero... Ellos... Lo sé. Pienes de tu hermano. Tenemos que seguir. Esperemos que continuar, muchachos. ¡Qué rayos! Bueno, ya. No tenemos que volver a ir ahí. Nunca más. Y... ¿Por qué no abrimos la puerta? ¿Cómo abrimos la puerta? Por acá. Algo que no haya visto. Oh. Más por acá, ya veo. ¡Ah! ¡Ah! Pasadísa secreta. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Estamos buscando esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, hay ratos! ¡Oh, hay ratos! ¡Oh, hay ratos! ¡Qué rayos! Vean. ¿Qué es esto? Lucas. Lucas, look. It looks like the bite. A Roman fresco. Mordiscos. ¿De qué hablan? La gente has told me about it. A real massacre. Worse than now. Hard to tell. It was back in the sixth century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the sixth century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. Oh. Interesante. Muy interesante. Ahora. Tenemos que pasar. Pero. Al montón de ratos. ¿Qué podemos hacer con estas ratos? Tiene que haber una forma. De pasar por estos aspectos. Ok. Voy a ponerla aquí. Empuja. Empuja. ¡Empuja, rápido! ¡De supuesto! Empuja, empuja, ya, listo, corre, 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 corre como nunca escurrió en tu vida Uy, ven, ven para acá, ven para acá, muy bien, muy bien Si los traigo al otro lado, esto es demente Lo puedo hacer, mandarlos tan lejos como puedan Para allá No Para allá No ¿Qué tal? No sé Aquí Ah, muy bien Corre, corre, supongo Ok ¿De qué estar hablando? Los cuatro sculpturas, hay un fuego debajo de esa, así que probablemente podamos agarrar los otros, también ¿Hm? Debe haber un camino para llegar a ellos ¿Qué tal? Debe haber un fuego No, ¿supo? Si es esto El sueño. Imposible y gracioso. Lucas, otro fresco. Una mujer embarazada. Pero eso no es todo. Mira, detrás de ella. Es algún tipo de alembique, ¿verdad? ¿Era un alchemista? Exactamente. Alchemy ha often sido comparado con impregnación. Y el crucible o kiln. A los mutuos. O quizás es solo un alchemista embarazada. No solo. Este templo es tu madre. Y no es solo una coincidencia que esto es una mujer. Es un lugar importante. Probablemente es cierto. El lion. Oh, Leon. Mi querido higiene. Oh, no, junglas. Ahí, near el symbol. Los higas se caen en. Creo que puedes pasar. Voy a ir. Estás aquí. De acuerdo. Sí, sí. Pero no vi la víbora. La víbora. Me dio un poco de sueño. Esa. Ok. Ah. Acá, por aquí. No, no veo nada. Uy. Ok. Ok. Voy a tirar esto. Y agarrar otra. Ahora, hay algo que me llamó la atención de aquí. ¿Qué hay acá? Voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Uy. Uy, estoy en muy grave problema. No. All right. I'll carry on. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ok. Esta vez. No lo vamos a arruinar por completo. Por aquí Y esto lo voy a encender con mi antorcha Muy bien Ok Vamos Vamos a ver Solo para explorar ¿Qué hay por aquí? Este Muy bien Entonces Vamos a tomar este lado Esta vez No Fue lo peor que he hecho en todo el día Voy a agarrar otro Ahora sí De este lado Ya estando más cerca Prendemos Pero brincamos Cada centímetro vale Están cerca de los otros símbolos Continuando 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 como rápido ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Puedes regresar de aquí? Pero la realidad es algo más que todo, ¿eh? Es lo peor de esto. No parece que esto es real. Decomposición, purificación y sublimación. Toad, swan y serpas. Así que nuestro amigo el lion está escondiendo un secreto. ¿Por qué es eso? ¿El sapo también? No, eso sí. No dijimos algo de un sapo. ¿Mel? ¿No? Nada. De acuerdo. Vamos con el león, supongo. Muy bien. Vamos. Uy, no. Bien. No voy a esperar a que me maten. Entonces voy a dejar de esto. Luego, voy a prender esto. Ok, corre. Ah, muy bien. Miento de esto. 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 Es como conciencia. Miento de esto. Miento de esto. Miento de esto. Huelo horrible. Huelo horrible. Funciona. Guau, hey. Vamos, vamos. ¿Qué está pasando, muchachos? Oh, no, ya rompiste la... Oh, no. Ya llegaron los malditos ratos. No, no, no. No, no. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Olvamos. Ya terminamos la cura. Yo les voy a volver. No creo. ¿Por qué ahora? Lucas, tenemos que ir a la vuelta. Estoy leyendo. Tu madre ha dejado la puerta de la luz. Ella encontró la torta, pero no sabía cómo se le dio. No entiendo. No entiendo. Son simboles. Ella estaba buscando el elemento maldito, pero el libro dice que debes limpiar el vaso para el espíritu lo llenar. Tu madre fue equivocada. No debemos añadir, pero... Me encontrar un poco de macerate. Bueno, preparo el mix. Hay que haber algo alrededor de aquí. ¿Macerate? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo encontraré? En la forma de la copia. En el alcove con la cortina. En mi camino. Ok. Muy bien. Muy bien. Uy, uy. Ok. Todo alfateado todo, muchachos. Uy, 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 uy. Ok, ok. Ok. Uy, uy, uy. Oh, qué maldito. Júrate. Ok. Afortunadamente no puedo dejar de gritar. No puedo dejar de gritar. Entonces, ¿por qué estás todavía añadiendo cosas? Tienes que añadirlo en orden de la cortina. El brazo, Hermesia. Tienes que cerrar un camino a los estilos para mí. Ok, entonces. Vamos a esos estilos. Ok. ¿Qué cosas? Ok, mirad. Oh, ya no mire. No mire nada. Ok. Esta vez ya vamos a ver lo que tenemos que hacer. Alambiques. Ok, Alambiques, claro. Ok. Sí. Sí, Alambiques. Ok. Oh, no. Oh, no. Volen a ver. ¡Hoy, uy! ¡Hoy, uy! porque ya no está ah él lo está haciendo ok hay otro por acá suerte ok ok, lo tenemos que regresar vamos, vamos, vamos ay, Dios mío muy bien uy, no se van a comer uy, hay dos hay uno aquí y hay otro acá vamos, no le duc no, nos limpie y todos ya no, meurf ll Press a lo que ¿Qué rastro está sucediendo? Muy bien Vaya, vaya, las ratas ¿Le tienes miedo? Vaya, vaya Muy bien, muy bien Vamos por Hugo pues Me sorprende que no nos hayan traicionado Porque estaban ellos dos así, muy acurrucaditos juntos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están afuera en la nieve Tantas preguntas Sí, bueno, ya se murió el niño rata Corre, corre No, no, el niño rata no lo va a resistir No, no ¿Qué olvid sistemas de amor? Que me hagas Digo, no 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 Oh no No, 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 por supuesto no. No lo sé, no lo sé, Doc. Uy, pensé que iba a ser mágico y se le iba a quitar todo eso. Dos segundos. Capítulo 13, Penitencia. Muy bien, muy bien. Esta historia está bastante buena, bastante buena. Amicia, Amicia, no lo crees. Roderick golpea a Arthur en la sling. Eso no es verdad, estaba en frente a la luna. Estás solo un rojo. Estos dos están jugando de nuevo. Si no juegas por las ruas. Estás a decirme sobre las ruas. ¿Habéis visto a Hugo? ¿Dónde está Hugo? Oh no, se convirtió en una rata. Oh no, se volvió loco. Oh no. Todo este pedo. Y se escapó. Qué maldito. Oh no. Lo va a encontrar el Papa. Lo va a encontrar el Papa. Oh no. Hugo. Answer. Hugo. Hugo. Hugo, ¿dónde está Hugo? Oh no. Oh no. Oh no, tenemos que encontrar a Hugo, muchachos. Ok. Bueno. Vamos a encontrar a Hugo, pero va a ser en el próximo capítulo, porque ya se nos ha alargado un poco de este capítulo. Pero, no me puedo ir sin antes decirles, muchas gracias por ver. Yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!